Justo ahora una vieja rebelión se ha vuelto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar en mi confianza Justo ahora, justo ahora yo me vengo a enamorar Justo ahora miro al cielo y esas voces como una flor desotada Justo ahora me empiezo a tomar sol así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora y al que le toca, le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar Muchas gracias Si hay bailarines de folclore, los invitamos a bailar esta chacarera ¡Chacarera! Déjame, quiero beber, de a poco tu corazón No ves que muero de sed porque me llega su amor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no ¿Cómo quisieras saber qué dice tu corazón? ¡Chacarera! 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 Si no respondes que sí a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no, solita te quedarás Porque esa deuda de amor un día vas a pagar No te hagas más de rogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir cuando me dices que no A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas Diableros que me han llamado en una fiesta norteña Hacérdeme este consejo, no dejes o las ofrendas Avanzando a la zapada, como hace unos carambolas El diablo me anda llamando que le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas Segundita nomás Quiero escuchar a toda él, haciendo palmas, ¿eh? Muy bien los bailarines ahí, ¿eh? Vamos A mí no me dicen más linda, cadávera con mi troma Cianero de guante blanco y un picaflor que enamora El diablo no da revancha, la noche es tan malichada Me llevo la flor más linda, la que toditos buscaba ¡Una más! ¡Una más! Buenas tardes, Alem Buenas tardes, Alem Muchísimas gracias por el recibimiento Estamos muy contentos de estar en este escenario En la fiesta de los colectividades en Alem Y compartir esta hermosa tarde de domingo con todos ustedes Así que vamos a seguir haciendo nuestra música, ¿sí, señor? Antes quiero preguntar algo, a ver, ¿gente de dónde hay? A ver, de Junín, ahí está Tito ¿Gente de Junín? ¿A ver la gente de Junín? ¿Qué vino a ver? Bastante Gente de Bedia tiene que haber Gente de Bedia De Alberdi Muy bien De Germania Que se suspendió, que se hace de acá dos semanas Mirá, gente de Germania Allá, allá levantan la mano ¿De dónde? A ver, ¿de dónde más? De Lincoln Saludos a la gente de Lincoln Bueno, toda la zona del Dorado seguramente debe haber Y toda la zona de acá de Bedia Bueno, gracias a todos Seguimos con nuestro show A disfrutar de nuestra música, ¿eh? ¡Gracias a todos! Se viene la chacarera ¡Que se escuche bien fuerte! Las cosas que tiene que ver Atentan en mi corazón Desnuda verdad en mi pecho Que va decidiendo morir por amor La huella la deja que va Quien busca la felicidad Tus sueños no tienen fronteras Escapa en el yugo de la realidad Sí, señor Los ojos que miran al sol Los ríos que buscan el mar El cuadro de amor La tortaza se aleja del río Y el cielo se va Morada que encuentra el dolor Y el frío de la soledad Tristezas que llevan las manos Que cortan las alas Y la libertad La llamada que enciende el amor La duda no puede apogar, no tarda la lluvia en verano, ni el viento en las pardas se tiene en su andar. El norte pretende dejar señales en la dirección, tu mar es que el camino es la estrella que vive en el centro de tu corazón. Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar, en vuelo de amor la torcaza se aleja del nido y el cielo se va. Morada que encuentra el dolor y el frío de la soledad, y ustedes sacan las manos y cortan las alas de la libertad. No se van a sentar los bailarines, eh. No se van a sentar los bailarines, eh. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de brillos. Cantarán el joven cauce de los ríos, se irá con ella mi voz. Quizás añore mi muerte, cosa sencilla mi casa. Alcun sueño no ha cajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Me siento cuando me apude en los olores de mi infancia. La noble cara del campo, maquiarón y ha llovido. Oír en el canto anciano el joyo lleno de changuitos. Y esos vinos guitareados en un revanso de amigos. Cuando inagures mi muerte, no llores y noche negra. Sembrame mi pavo y luego tápame con chacarelas. Para que mi alma se lleve al corazón de mi tierra. Voy a llorar cuando muera la tibiamía de tus manos. Tu boca en cambre de besos y todos nuestros pecados. Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino. Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpecinos ruidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último grito. Última y se va. La madre, la madre, la madre. Cada parte vive celosa de mi amada flor en la vida. Dice que me anda buscando una relación y a me pilla. Me ha llevado y cantando pa' que se muera de vida. Cuando inagures mi muerte, no llores y noche negra. Sembrame mi pavo y luego tápame con chacarelas. Para que mi alma se lleve al corazón de mi tierra. La madre, la madre, la madre. La madre, la madre. Con quita... Con quita... su juramento vale más olvidar palabras que lleva el viento vale más olvidar palabras que lleva el viento yo no sé corazón para qué quererla tanto si su amor solo fue no quivo de mi quebranto si su amor solo fue motivo de mi quebranto ya no conférete y sabes lo que siento no podrás corazón jugar con mis sentimientos no podrás corazón jugar con mis sentimientos no llores corazón a buscar nueva distancia no llores no llores corazón no hay que perder la esperanza no llores corazón no hay que perder la esperanza y andaré y andaré y andaré como un pájaro sin nido mataré la ilusión pero de eso no me olvido mataré la ilusión pero de eso no me olvido ya no volveré ya no volveré a querer ni sabrás lo que siento no podrás corazón jugar con mis sentimientos no podrás corazón jugar con mis sentimientos muchas gracias queremos invitar para el siguiente tema una zambita carpera para los bailarines también a un gran amigo que nos dio la música hace hace como 8 o 9 años en el año 2014 2015 en la formación anterior de Serenatero en la primera formación apareció este amigo que se llama César Suárez es de Alem y le damos un aplauso enorme por favor vamos a cantar una zambita carpera vamos a ver si canta algo este en esas noches por mano basta cuando la luna se quiere machar derroba los montes en mitad de antaño que vio que vio dinero solía en tocar te juro bombo que si mañana el rezo no se haga adiós bailarán los viejos sintiéndose changos cuando mi paguminde le cante con vos bailarán los viejos sintiéndose changos cuando mi paguminde le cante con vos zambita que traes cantares de ayer sembrando mis guilas y almas las manitos arriba canten vidaleros toquen musiqueros que la mano no se ha de escapar canten vidaleros toquen musiqueros que la mano no se ha de escapar el aplauso para César muchas gracias chicos un placer enorme estar acá gracias que la mano no se ha de escapar no se ha de escapar por donde fueron esas lejas que supe aprender esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de goyuyos al atardecer esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de goyuyos el atardecer ciego sendero saludo y se apaga y no creas tierra que no hay de volver junto con el canto dolido del monte de brazos por la noche te recorreré junto con el canto dolido del monte de brazos por la noche te recorreré sanguita que traes cantares de ayer sembrando misquinas de almas arriba esas malitos salen canten vidaleros toquen musiqueros que la mano castellana no se ha de escapar canten vidaleros toquen musiqueros que la mano castellana no se ha de escapar si señor muchas gracias César Suárez en el escenario el aplauso para él gracias amigo bueno ¿cómo la están pasando? bien ¿cómo la están pasando? bien ahí va ahora sí bueno vamos a a bajar un poquito vamos a hacer una zamba de la que hemos grabado nuestro primer videoclip una zamba que no necesita presentación cuando quieran los muchachos no más déjame soñar contigo en esta noche quiero yo encender los héroes en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella para gritar lo mucho que te quiero cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado déjame soñar contigo en esta noche sé que esto no es cierto porque lo siento apenas sonizantes vivir de sueños es lo verdadero dulce paloma de mi alma sueño sueño que se hizo realidad niña por siempre y solo niña mujer niña y amiga niña por siempre y solo niña mujer niña y amiga son tantos recordes que llevo conmigo esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada para querernos con nuestras miradas no hay amor más que grande que yo te daré el hombre que te abre como yo te he amado yo soy tanto yo como tú eres mía niña muerde habrá de separarnos dulce paloma de mi alma sueño sueño que se hizo realidad mía por siempre y solo mía mujer niña y amiga mía por siempre y solo mía mujer mía 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 Vamos a hacer una canción muy bonita Vamos a hacer una canción muy bonita Vamos a hacer una canción muy bonita Tengo de ti y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eras mía hace tiempo Cuando el otoño no asomaba las puertas De mis jardines Te veía pasar Como una estrella Que ya fuera de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque mi corazón Ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres Arma mía Culpable Soy de haber Llegado tarde Y ahora Que te mueres Con mi muerte Pregunto ¿Qué es la vida Sin tenerte? Que sabrán del amor Los que te tienen Amor 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 fue mi callar Y es aún hoy Y es aún hoy al morir ¿Cuándo te pienso? Juguemos al amor Ya que es muy tarde Para hacer del amor Toda una vida Juguemos al amor Y en una noche Juguemos y una vez Tantas heridas Tantas heridas A ver Yo sé Que tú me quieres ¡Ustedes! ¡Fuerte! Alma mía Culpable Culpable Soy de haber Bebo tarde Y ahora Que te mueres Con mi muerte Me cuento ¿Qué es la vida Sin tenerte? Yo sé que aunque lo llegues también sufre La rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz echas de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto Amor Nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada amor Muchísimas gracias Gracias por ver el video Que bonitos ojos tienes Debajo de esas ocejas Debajo de esas ocejas Que bonitos ojos tienes Si ellos me quieren mirar Me quieren mirar Pero si tú no los dejas Si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagué Seguiré Labios quisiera Besar tus labios quisiera Para que ella salen rosa Y decir De niña hermosa Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa La maricosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Yo te ofrezco riqueza Yo te ofrezco mi corazón Mi corazón Yo te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor, como el candor de una rosa. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Tengo una pregunta muy importante antes de empezar a despedirnos de este show. Quiero preguntarles si hay muchas mujeres solteras de esta tarde. Levantan la mano las mujeres solteras. A ver. Ahí está. ¿Y hay muchos varones solteros? Hay unos cuantos también, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una canción ahora y vamos a ver... ¿Pero hay muchos solteros? ¿En serio? Hay unos cuantos solteros, ¿eh? ¿Quién es soltero de este lado? A ver. Soltera también. ¿Acá? ¡Qué cara de picaro! Para los solteros y para las solteras vamos a hacer esta canción y por ahí quien dice que capaz que después de esto se van acompañados hoy a sus casas. ¿Estamos bien? Yo también estoy soltero, ¿eh? Cambio, juez. Revivimos un clásico del señor Leo Dan. A ver qué les parece esta versión. Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos? Como tú también hay un solterito con la fuerza y suerte y ustedes también como solterita a gracia de sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Levanto este cielo tan lindo ¡Amarito, saluda! Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas en mi vida Juntos y adoramos en soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos Un cómodo también libre solterito con la fuerza y suerte y usted también libre solterita con la fuerza y suerte sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Levanto este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos Como yo también Libro solterito con la fuerza y suerte Y usted también Libro solterita Gracias a ti sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Levanto este cielo tan lindo Un cómodo también Libro solterito con la fuerza y suerte y usted también Libro solterita Gracias a ti sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Levanto este cielo tan lindo Debajo este cielo tan lindo Debajo este cielo tan lindo Muchas gracias A ver, un aplauso para los solteritos Representamos A los músicos Que nos acompañen En este camino de la música Empezamos Por mi izquierda En el bandoneón Hace un ratito En el saxo El señor Matías Gutiérrez ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! En la batería El señor Luis Suárez En la guitarra criolla El currete de la banda Le decimos nosotros Pero él está soltero también Chicas El señor Benjamín Colusión Me toca a mí Mientras vos hablás Yo voy a acomodar el micrófono Se me desenchufaba Aquí a mi derecha A 45 grados Le damos el fuerte aplauso Al señor A Daniel López Fuerte el aplauso Allá atrás Nos tiene acostumbrados Que está en otro lado Hoy me lo pusieron allá arriba En la tarima Con ese sombrerito Que le queda En el teclado Con el piano El señor Lucas Andrade ¡Nuestro aplauso! Aquí a mi derecha En guitarra rec Llegaremos el fuerte aplauso A Hugo Pizzani A nuestro operador Alexis Massas Gracias Ale A nuestro staff Pablito Que está por ahí atrás Gracias ¿Quién les habla? Lucas Cardinale Jorge Faustino Nosotros somos serenateros Muchísimas gracias por todo Queremos agradecer también A la gente de Mutuo Audio Que le damos el aplauso enorme Para los chicos Por la atención Muchas gracias A la gente De Alem A la gente de Cultura De Alem Por hacernos El espacio Para que podamos estar Esta tarde Compartiendo con ustedes Muchísimas gracias Nos vamos así A ver A la gente de Cultura A la gente de Cultura Y aunque tú Has matado mis ilusiones En vez de maldecirte Con justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones En mis sueños No hay una inmensa pena De tu abandono Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro sin que tú Se va porque mi llanto Tiene galimas negras Tiene galimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi hiela Y aunque me cueste morir Y aunque tú Me has echado En el abandono Y aunque tú Has matado Mis ilusiones Desde maldecirte Con justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufrí una inmensa pena De tu abandono Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro sin que tú Se va porque mi llanto Tiene galimas negras Tiene galimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi nena Y aunque me cueste morir Una voz y una voz cerca Muchísimas gracias A todos Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Sé que te vas a llamar Y para ser sincero Voy a pedirte mi alma Que no te vayas lejos Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte A ver Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Se marcha a la paloma y para ser sincero voy a pedirte calma que no te vayas menos Contigo me voy mi sangra y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Fuerte el aplauso para serenateros abriendo el escenario de la vigésima fiesta de la identidad de la integración Le vamos a...